El más hermoso privilegio de Aurelio Ozuna Cuando otros callan Y esquivan la mirada Cuando quieren ocultar Sus conciencias intranquilas Con sonrisas monótonas y vanas Cuando otros caminan por las calles Con gesto osco y van deprisa Yo voy camino a un campo Sembrado de nuevas esperanzas Hacia la mañana que empieza a terminar ¿Y quién soy? ¿Que gozo el privilegio? De hundir las manos en la tierra Hurgar su pecho Tocar su corazón y adivinar su canto Para dejarlo luego En las manos y los labios En los ojos inocentes que se abren a la vida ¿Que buscan su sendero? ¿Quién soy? ¿Que soy dueño de? Ese hermoso privilegio No puede ser posible No puede ser posible Que aún no lo hayan adivinado Yo soy el artesano Que forja el barro de la vida Soy el orfebre que rompe su alma de barro Para dejarla repartida En las mentes y en los brazos De los que son ahora Los que serán mañana Esta es mi vida cada día Buscar con la sonrisa Reflejo de sonrisas Buscar con la ternura la ternura Buscar con la paciencia La respuesta Y darle forma paso a paso A cada pensamiento De horizontes abiertos a la espera Para luego volver a casa Con la satisfacción suprema Con el alma revivida Con la alegría inmensa De la misión cumplida Que nadie puede arrebatarme Ni el odio Ni la corrupción Ni la mentira Ni la amargura Ni la envidia Soy sembrador Navegante Artesano y obrero Aún no lo saben No han visto en mis ojos El alma que se escapa Que grita con el viento Soy poseedor del más hermoso privilegio ¿Saben quién soy? Soy maestro Ahora y siempre Alzo la voz Para decir Con el orgullo más auténtico Delante de ustedes Y del mundo entero Soy maestro Soy maestro Mi corazón de maestro Forjador de almas y conciencia Por febre del pensamiento Por febre del pensamiento De fracasos y de éxitos De alegrías y tristezas Dejando los ojos en los libros Para encender la luz en la mente de los niños No soy mártir No soy mártir ni apóstol Ni héroe ni guerrillero Simple y sencillamente Repito con orgullo Soy maestro ¿Acaso iluminar los horizontes? ¿Modelar los pensamientos? ¿Romper la oscuridad y el silencio? ¿No es el más hermoso privilegio? ¿Acaso alguien puede quitarnos Más mil satisfacciones? Que a pesar De injusticias De sufrimientos Y de calumnias Soy maestro Hemos ganado Siendo maestros Por eso Cuando otros callan Cuando esconden su conciencia Cuando pintan sus rostros De mentiras y silencios Yo alzo la voz Y digo con orgullo Con legítimo orgullo Porque esta es mi bandera y mi credo Soy maestro Soy maestro Por fuera Por dentro De pensamiento De conciencia De sentimientos De corazón De acción Le grito al mundo entero Soy maestro Aquí estoy Por vocación Por convicción Por amor Soy maestra Maestra Por Jesús No De 독was Creo que iała Le grito al mundo Un Los Pe En Pl�� kamu Gracias.